Vamos a presentar la cumbia de la medallita 2015 esta noche para Crexi, Crexi Brother, ya nos acompaña, muchísimas gracias. Vamos a iniciar esta noche. Vamos a iniciar esta noche. Corridos soldados, este chico es presente para el sonido éxtasis, príncipe latino. Vamos a bajarle tantito, nos vienen las autoridades, que le bajemos tantito, órale, vamos a bajarle tantito. Lo bueno es que ya, ya estamos esta noche trabajando con ustedes y dice, vamos, para el festejado sabor latino. Muchas felicidades en tu 21 aniversario, un son rosario sin tricolor, porque no soy maricón, un son rosario negro, porque soy bien cabrón. Para el terry maico rumbo, champas y el amigo perro. Como dice que dice, vamos a ver esta noche, ese Giovanni, esta noche, todos los temos ya presentes, la gente de San Juan de Guisbaraco. Un niño contento, regresa a su casa, alegre y sonriente, le dice a su mamá. Vámonos, estamos iniciando hoy. ¿Qué qué? Lluvia, granita y llamada, vamos de la 16, Crexi Brother. Y con deseos, anunciándose llegada, ese famosísimo Chucho, Rolas. Osa, loco, muerto, chinanguita, longa, ese Shakira, roski, el tucán y la raza locota. ¿Cómo dice que dice? No me pongan los saludos en frente que no los puedo leer. Así desde lejito se ve mejor. Una flor, un capullo, cerca y va de ser su orgullo. Chiquilín, ese Giovanni del Nano, Naciones Unidas, 23, sonidos, aquí no, no me los tapen, no me tapen, no me sirven esos saludos. Y dice, para chinas de peluche, la soledad moremos, ya presentes esta noche. Y dice, no somos de aquí, si somos de allá, somos de la banda de los caipones. Y nada más, para el Curripe Arteba, Esanalle, Oscar, Pequeta, Gordo, Sayayin, esta noche, todas las caipanas. ¿Presentes con quién? ¿Con quién? Chiquilín, Chiquilín. No me dejan ver la computadora, anda, la estamos, ahora sí. Venga ese sabor, y dice, aquí con uno tras otro, uno tras otro, así no podemos leer los saludos. Y dice, todo el barrio Santa Lucía, cargadito el loco, raza loca, ese famoso Eric, Maico, Chabatumbo, Ginger, ese es el bocinas, la raza loca presente. ¡Vámonos recién! No vayan a mover un cable por ahí, ese Giovanni, se ven aquí horas te vienes aquí a la cabina, para que no me muevan los cables de la computadora. Y dice, quien dice que no íbamos a venir, pues ya estamos aquí esta noche, para la triple W, Alberto Cuentes. Esta noche la más hermanía con sonido, ¿con sonido qué? ¡Vámonos recién! Dice, pensaron que ni íbamos a venir, pero ya estamos aquí. Esta noche para grillos, como siempre, presentes, el Perruzzi. Esta noche, Artine, Charly, Zorri, Jessy, Carocho, brillo, raza loca, presentes de corazón. Hoy están presentes mi compadre La Guayaba, queque, y DJ Chino. Y para la sabrosita, hasta la unión americana. Mira lo que me encontré, queque, mira lo que me encontré. Y dice, tiene el chance de ver la música, tiene el chance de echarle para atrás un cachito más esta noche. ¿Cómo dice? ¡Ay, la piquita a mí, eso! El niño se vuelve a misa y se llevó su medallita. Ponga la raza loca en la Trinidad de Pango presentes hoy. Van a caipanes, chamacos 13, y con el Seúl presentes hoy. ¡Vantos locos, Santiago Tecla! ¿Quién es su llacazo presentes hoy en esta noche? ¡Adiós! ¿Cómo dice? ¡Ay, el niño se vuelve a misa y se llevó su medallita! ¡Lovatis! ¿No se oye el monitor? ¡A ver, chécale qué es lo que tiene! ¡Banda CMS, SM18! ¡Raza loca, cuero! ¡Ya presentes en esta noche! ¡Adiós! ¡A ver, chécale, si oye! ¡Dice la banda caipanes! ¡Toda la bandota de los caipanes! ¡De la revolución! ¡Esta noche en la Trinidad! ¡Venga, se estábamos! ¡Para la Curry y la Nayer! ¡Como la banda caipanes presentes hoy! ¡Mira lo que me encontré! ¡Dice! ¡Chamacos uno, dos y tres! ¡Ah, no, chamacos trece! ¡Malditos vagos! ¡Ya presentes en esta noche! ¡Aguanta! ¡Vamos, no me los jales! ¡Para vagos 8, 18! ¡Toda la gran raza loca! ¡El tija! ¡Crejo, zorro, plato! ¡Corri, Tomi! ¡Arvi, formas! ¡Brino! ¡Chido y a Samadhi! ¡Vamos a la la de esta noche! ¡Iniste! ¡Virgencita de Guadalupe! ¡Estácele a Santura! ¡Cuida, Mari, Gati! ¡Yani! ¡Y toda la sur! ¡La Sustraventura! ¡Colombia! 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 ¡Presenta! ¡Con el sonido ya! ¡Y sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor!